Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la área que estés viendo este video. Hoy vengo a traerte un proyecto que promete ser el reemplazo de Wanaka Far. Wanaka Far es literalmente una granja, un farmeo, que tuvo mucho fomo durante el año pasado. Se tuvieron muchísimas expectativas, se creó, las personas tenían, bueno, todos teníamos, me incluyo. Estamos esperando grandes cosas de Wanaka Far, en realidad. Estuvimos esperando grandes cosas de Wanaka Far, lo cual no sucedió, no se dio. Están tratando de corregir, aún se sostiene, claro, aún se puede ganar un poco de dinero cuando tienes un alan legendario. Un alan común aproximadamente te está dando unos 40 dólares diarios al día de hoy. No, perdóname, 40 dólares mensuales al día de hoy, entonces. Bueno, aún sigue trabajando, sin embargo, ya no es lo que era antes, ni cumplió en absoluto con las expectativas que se tenían. Pero aquí tenemos Happy Land, que promete ser diferente, ¿no? Happy Land, literalmente. Bueno, me da curiosidad porque acá hay un parque de diversiones que se llama Happy Land. Bueno, bueno, literalmente es lo mismo, es un farmeo, de hecho, aquí lo aclaran ellos, ¿no? Ellos se basan en Texas, dicen, ¿no? Se basan en Texas. Acá está su tokenomics. Acá están sus desarrolladores, pero no los he podido oxear, no los he buscado en redes tampoco todavía. Vamos a entrar a ver detalles acá. Según esto, tienen muy buenos partners, ¿ok? Muy, muy buenos partners. He podido confirmar algunos de ellos, no los he podido confirmar todos, pero veo que sí, en realidad está bien la información aquí. Acá tenemos su auditoría, de hecho, estoy viendo también, acá está el link de la auditoría, por cierto, porque yo no quiero ver acá debajo de BuyNFTs, de comprar NFT, ahí está. No, conclusión, aquí está. O sea, no tienen problemas graves, básicamente, en pocas palabras. No, aquí están los rangos, no tienen problemas graves, solo tienen siete problemas de información, informacionales, nada más que como que aclarar ciertas cosas. O los tuvieron en el momento de esto, que espero que para este momento ya lo hayan aclarado. Pero no había ningún problema. Entonces, bueno, según lo que he podido leer el white paper, no voy a entrar mucho a tallar, porque hay siempre ciertos detalles, nada más. Pero ya, conociste Huataca, Far, escuchaste sorrir de Huataca, pues, sabes todo, ya está. Sabes que es un farmedo, literalmente es un farmedo, es una granja, tienes que cultivar, cosechar, tener tus animales, reproducirlo, vender tus plantas, vender tu producción, vender a tus animales, producir a tus animales para que tengas carne, para que tengas frente a cosas. Una granja, hecha y derecha. Pero qué diferente, me gustó esto, aquí agregaron algo en las mascotas, pero esta no es cualquier mascota. Tenemos perros que van a ser como los guardianes de la granja, según su nivel de rareza. Y lo que van a conseguir es que, uno, van a capturar ladrones, van a ver dos tipos de personajes, los amigos y los ladrones. Un amigo es otra persona que tiene otra LAN, y que cuando tú no estés conectado, esta persona va a poder ir a tu terreno, a tu granja, a cosechar por ti, y se va a llevar un porcentaje de la producción. Un amigo, cuando tú lo aceptes como amigo, para aceptarlo como amigo, no cualquiera va a poder hacerlo, tienes que registrar su ID para que tú puedas aceptarlo, y tú decides si lo aceptas o no. Yo creo que sería una buena opción, porque en vez de que te roben, te ayuden a producir. Yo creo que está bien. Bueno, y luego está el que roba, el que pasa a las granjas de las personas y su autorización, y puede robarle la producción. Sin embargo, aquí está el perro para poder cazarlo, ¿no? Dependiendo del ladrón, o perdón, dependiendo del perro, va a haber cierta cantidad de porcentaje que va a tener el perro para cazar a todos los ladrones que entren. Pero esto es lo mejor, penalización a otros jugadores si el perro los muerde, ¿no? Si tu perro lo caza, va a tener que pagar una penalización en el token del juego. Eso está interesante. Y ya no va a poder robarte, obviamente, ¿no? Luego tenemos el ganado, que bueno, ya se haga las mutaciones, las temporadas, van a haber diferentes climas. En cuatro semanas, primavera, verano, otoño e invierno. E invierno, para que tengamos en cuenta, y lo tienen por fecha incluso, para que lo tengamos en cuenta y veamos qué días van a ser los... O qué días son los mejores para plantación, o quiénes van a necesitar para esa semana según el clima que haya. Entonces también es un buen tema, bueno, he visto que a muchas personas aún les gusta jugar one-up, entonces yo creo que va a llamar bastante la atención. Sistema de granja, atributos, va a haber un minijuego. Literalmente, ¿no? Carreras dentro de... A ver, acá dice, máquina de frutas, ruleta y carreras de caballos. O sea, van a competir contra pegas, si hay. Tenemos tipos de plantas, las forestales y las agrícolas. Bueno, las forestales son prácticamente decoración, son árboles de decoración que no te producen ningún alimento, pero que, bueno, ayudan al ambiente, lo exigen, ¿no? Obviamente hablo de aquí, ¿eh? En el mundo real, en el juego simplemente será decoración. Y lo pueden llevar a una rareza del uno al cinco. Y las agrícolas, que éstas sí nos producen algún tipo de alimento. Pero lo que más me interesa en realidad es acá, ¿no? Bueno, la economía, el universo, las tierras, la recompensa, todo esto acá. Pero acá va a haber un sistema de becas ya automatizado. Aquí está. Tenemos, bueno, gremios, ¿no? Que ellos le llaman becas. Una persona va a poder tener un gremio y así darle becas a personas, a otras personas, valga la redundancia. Disculpen. El único detalle es que una persona para poder formar un gremio va a necesitar 25 lands. Que más o menos, al precio que estábamos viendo aquí, vemos el marketplace, bueno, estaba viendo las euforia, cuestan entre $1.100 a $1.400. Supongamos que ya no compren euforia, sino que compren una más baja. Esta, $700, $800, son $800 de inversión. Entonces, $800 y $1.000 de inversión también. Que es una más baja que la euforia, como que la euforia es el último nivel. Estas, meidón, no sé cómo se pronuncia, disculpenme, otra vez. Vamos, que más o menos son unos $25.000, por así decirlo, en inversión. Ahora que euforias no hay tanto, hay 12, 13 euforias a la venta nada más. Bueno, y lo que se va a hacer el becado es, bueno, seleccionar, sincronizar todo un proceso y le va a dar una LAN a cada becado. ¿No? Acá a escolar le va a dar una LAN y con eso el escolar va a poder producir y van a compartir ganancias. Literalmente está todo automatizado para eso. Para que puedan compartir ganancias. Ahora, no sé, porque acá no dice. Por ejemplo. ¿Ves? Aquí, bueno, no lo aclaran. Va a ser tipo Axie, donde tú vas a tener que controlar al becado. Y pagarle tú. Igualcito sigue siendo un scholar, ¿no? Tiene que parecer va a estar muy rentable. Vamos a entrar a participar. No sé si con una LAN euforia, pero quizás con una común. Porque deben estar mucho más baratas. $190 dólares. $200 dólares. $190 dólares. $200 dólares prácticamente. En una LAN. Entonces vamos a tratar de ver qué tan rentable es. Pero les tenemos esta información. No creo que demos becas todavía. En realidad tendremos que ver cómo será la gestión. Y si vemos que es rentable hacerlo, pues lo haremos. ¿No? Igual. Espero que este les haya gustado. No hay free to play acá. No hay. Ya les he buscado. Así que lo que pueden hacer es tratar de buscar becas en personas que ya están dando. Es un juego que ya ha sonado. No tanto en el mercado latino. De hecho, he encontrado muy pocos videos en español acerca de este juego. Hay muy pocos en realidad. Pero igual se ha movido bastante. Ha crecido bastante en comparación con otros juegos. Obviamente me refiero al desarrollo que está teniendo. Ya se pueden enfrentar muchas cosas. Incluso ya se puede jugar. Hoy ya es jugable este juego. O sea, literalmente entras a conectarte. No hay excusas ahorita. Bueno, perdón. Le voy a bajar volumen. Nosotros entramos y cosechamos. Y sembramos. Y producimos. Esto me parece recordar a mí al juego en un celular que tenía. No tenía un juego en un celular. Que era muy similar a esto. Así que tú controlabas todo. No había personaje. No había nada. Simplemente tú agarrabas y manipulabas todo. Claro, desde el exterior. No como si fueses el dios creador de todo. Me resulta muy curioso. Y me gustó. Prácticamente lo vamos a probar para ver qué tal. Y ver cómo funciona. Y si se puede llegar a dar becas en buena hora. Pero igual quiero recordarte. De que estamos sorteando todos los domingos. Todos los domingos becas. En la transmisión en vivo de aquí YouTube. En Trovo. En Twitch. En Facebook. En la transmisión en vivo del domingo. El domingo estamos teniendo. Todos los domingos. Estamos sorteando becas de Pegaxi. Nosotros estamos sorteando. De dos a tres becas por. Por domingo. Para que ustedes puedan participar. Recuerda que tienes que dejar tu comentario. Acerca de este video. Con el hashtag. Quiero becas Pegaxi. Y tu wallet. Para que puedas participar. En el sorteo. Que hacemos. De las becas. Las becas se hacen mediante el sorteo. Para que puedas participar. Si no. Igual. Si quieres ser un poco más acerca de esto. Te dejo el video aquí. Para que puedas. Enterarte. Al lujo de detalle. Y saber cómo participar. Ya sea. En el sorteo de la transmisión en vivo. O en el sorteo que hacemos. De los comentarios. De los diferentes videos. Así que tienes dos oportunidades de ganar. Pero aparte. Tienes una tercera oportunidad. ¿Cuál es? En el Discord. Tenemos un concurso. Donde todavía le quedan. Once días. Este concurso. Para las personas. Que más interactúen. En la comunidad de Discord. Van a poder llevarse también. Becas de Pegaxi. Así que. No dejes pasar. Estas oportunidades. Que te estamos brindando. Y. Aprovecharlas. Al máximo. Para que puedas obtener tus becas Pegaxi. Que están. Bueno. De hecho. Están ganando muy buen dinero. Con estas becas. Nos vemos en un próximo video. Espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Y hasta la próxima. Chau chau.